Es otra alternativa, otra práctica que se ha utilizado, se está utilizando para el reemplazar al bromuro metílico, de bromuro metilo, es el uso de antagónicos. ¿Qué quiere decir antagónicos? Antagónicos son organismos que también están presentes en el suelo básicamente o se incorporan al suelo para producir rápidamente, copar digamos la zona de la risófera de las raíces. De esa manera formar como una especie de barrera, de manera de que si aparecen estos organismos que son patogénicos, este tipo de organismos ya han cubierto todas las superficies de la raíz y no permiten su introducción. O sea que son como tipo barreras, o sea, luchadores digamos en sí entre los benéficos y los patogénicos. Bueno, este por ejemplo es un caso en invernáculo, en tomates, ¿no es cierto? Fíjense que tenemos acá dos siembras, una más temprana, otra más tardía, en un suelo conducivo. ¿Qué quiere decir un suelo conducivo? Un suelo que ha tenido ya una plantación de tomate anteriormente y ha tenido problemas con esta enfermedad, o sea, de malcitez. En el segundo están los suelos conducidos, conducivos, sería conducivo estéril, o sea que ese mismo suelo se ha esterilizado de alguna manera, posiblemente con el uso del bromuro de metilo, también para la primera y segunda siembra. Y vamos a ver en la tercera, primera y segunda siembra, el suelo conducivo estéril más antagónico. Fíjense cómo la incidencia de la enfermedad es bajísima en este último, con la presencia de los antagónicos. O sea que está mostrando el efecto que tienen estos hongos sobre los hongos patogénicos que causan la malcitez del tomate. Vamos a ver que en la segunda siembra siempre es más frecuente, digamos, más alta la presencia de la enfermedad. Y acá cuando se utiliza los antagónicos también se da la misma proporción, que en el segundo es más alto, pero la proporción en relación con aquellos que está comparando suelo conducivo y el conducido estéril es mucho menor. O sea, está mostrando cuáles son efectos antagónicos. Por ejemplo, la trichoderma, que es tan conocida en el control biológico, es un hongo antagónico. Por eso se habla que las trichodermas funcionan muy bien en condiciones de vivero o de almacigos. Cuando se inoculan junto con las semillas, producen una buena cubierta, digamos, a nivel de la risófera de la raíz y no permiten el avance. En situaciones de campo es un poco distinto, digamos, el accionar de estas trichodermas. Otros organismos que son antagónicos, hay distintas bacterias, como sería la pseudomonas floreses, por ejemplo, que es una bacteria que también hace desayunas. Y hay otras que se están fabricando a todas las áreas de antagónicos, ahora viene el uso de vivero. Bueno, acá tenemos casos de trichoderma, por ejemplo, específicamente para un almacigo de tabaco, también en la primera y segunda siembra. Vamos a ver que en este caso se está mostrando la recuperación de trichoderma. O sea, en placas de petri se sembraron pedazos de raíces y se observó de que distinta, de recuperación de trichoderma, digamos, en distintas proporciones. Los dos primeros renglones, special blend y prozono, son sustratos que se utilizan acá en misiones para el cultivo, digamos, de los almacidos de tabaco, para esos almacidos flotantes. En la quinta fila sería el special blend con la trichoderma. Y en la sexta sería el otro sustrato más la trichoderma, la aplicación de la trichoderma. Y en las dos últimas filas está la combinación de todos estos, del sustrato más el mectalaxil más la trichoderma. Y en la última sería el otro sustrato más el mectalaxil más la trichoderma. Bueno, fíjense que la trichoderma es recuperada incluso en aquellos lugares donde no se la ha aplicado. Esto significa que tiene algo de distribución a nivel del agua, digamos, que se utiliza en los almacidos flotantes. Pero en aquellos tratamientos donde se fue aplicado, por ejemplo, en la quinta y sexta fila, se recuperan un 37% y un 88%. Y en el otro, en los dos últimos renglones, a pesar de la presencia del otro fungicida, también hay una muy alta recuperación de la trichoderma como antagónico, digamos, para evitar la entrada de otros organismos patogénicos. Fue mayor el efecto en la primera siembra como en la segunda siembra. ¿Qué es la segunda siembra? ¿A qué puede ser debido esto? Acá es importante el factor temperatura. Acuérdense que la siembra de tabaco se hace en los meses de invierno, julio, agosto. Bueno, ahí son todavía temperaturas frías, por lo tanto yo calculo que la baja recuperación que se hace en la primera siembra es debido al farro frío. Estamos en la segunda siembra, ya cuando los meses de agosto, ya hay temperaturas un poco más altas y la recuperación es mucho más uniforme y más alta, ¿no es cierto?, que en las otras. Bueno, básicamente eso es un poco todo lo que teníamos por el tema de Almaciu o del Dampinof en los Almaciu y esto nosotros también hicimos el soporte escrito, digamos, de todo esto que hablamos en el aula virtual, fue levantado al aula virtual y también la consigna, ¿no es cierto?, que para esta semana que también está en el aula virtual que ahora Adelia les va a decir, ¿no es cierto?, de qué se trata. Bueno, ya que estamos hablando de semillas, esta es una discusión que tendríamos que hacer un día en clase porque es interesante, algo yo ya le hablé en algunas clases anteriores, que está relacionado al tema de semillas, ¿no es cierto?, la semilla verdadera versus esta semilla que son entre comillas y estas semillas están referidas a lo que es todo clonación. La clonación, acuérdense, produce una uniformidad genética, ¿no es cierto?, que puede tener muy buen crecimiento, muy buen desarrollo, pero a la larga, al uniformizar la genética, cualquier problema que entre, que sea de tipo epidemia, es posible, como ahora con esta premia de virus, agarra, agarra con un uniforme genético, puede hacer ser realmente un... Es por eso que tanto el sector total como varios sectores de la agricultura en general está atendiendo al uso de clonación, o sea, por lo tanto, esa clonación, que vuelvo a repetir, puede ser un arma de doble fin. En el día de mañana, si a ustedes les toca lidiar con algún doctor, que alguien quiera hacer clones, que traten de utilizar clones, pero que sean distintos genéticamente, ¿no es cierto?, los lotes distintos. no jugarse siempre a aquel que más produce, porque a la larga les puede traer consecuencias negativas. Entonces, esa variabilidad genética, manténganla con distintos clones, que harían a veces de una plantación de semillas. Bueno, ese sería un motivo de una discusión en día en clase para ver esto, sería la bella vez de mí en mis clases clones, y también el uso de las plantas, digamos, de semillas, o de las plantas genéticas, sería motivo de la discusión. En cuanto a patógenos en semillas, ya hablando en este caso específicamente, y sobre todo para aquellos que son forestales, que utilizan mucho el tema de semillas, estos son distintos organismos que, lo que hemos visto, atacan a las semillas, ¿no es cierto? En el caso de conífera, hay estudios de semillas, por ejemplo, en pocos países, y acá les estoy mostrando algunos, India, Canadá, Estados Unidos, África, que hay algunos proyectos, así que son de ámbito internacional, pero no hay demasiados estudios a nivel de semillas. Y vamos a ver, que en todos los resultados que se obtienen, generalmente, los microorganismos patogénicos que se obtienen en semillas, cualquiera sea el tipo de semillas, sea cereal, sea vegetal, sea forestal, sea frutal, los organismos que se encuentran son relativamente siempre los mismos. ¿Cómo influyen las semillas? El estado de las semillas. Bueno, es una forma de diseminación a larga distancia de los patógenos. O sea, sobre todo aquellos que son clonales. Generalmente, así han entrado la mayoría de plantaciones que son, o de problemas que son epidémicos, ¿no es cierto? Traen escondido en el bolsillo un pedacito de una yema, de una punta, de una planta, o de algo así, y lo ponen escondido, y generalmente después saltan las epidemias. Esa es una forma de introducir problemas aún. Por eso, todo eso te tienes que hacer a través de procesos de cuarentena que te permitan estudiar, digamos, de que está libre de todo patógeno conocido, digamos, antes de pasar a una plantación definitiva. Esto es importantísimo saber, o sea, conocerlo y mantenerlo en mente durante la vida profesional. El contrabando es a la larga problemático. Pasa mucho a nivel de las orquídeas, por ejemplo, que se va a Brasil y se traen orquídeas, y junto con las orquídeas, generalmente vienen un montón de problemas, porque orquídeas son susceptibles a virus, traen problemas de plagas incorporados, como son distintos ácaros, insectos, que por ser invisibles, a veces después empiezan a complicar. Población de hongos, que pueden estar presentes en las semillas y pueden dar inicio a las epidemias, o bien ya las semillas ser atacadas en el campo una vez que están en el almacenamiento. ¿Cuáles son los factores predisponentes para la presencia de estos microorganismos? Bueno, al momento de la cosecha, no mantener condiciones de profilaxis en la cosecha, en el secado de las semillas, también puede haber problemas, y en el almacenado de las semillas. El almacenado de las semillas es importantísimo, porque se requiere tener una cierta humedad para mantener la viabilidad de las semillas, y también generalmente se realiza en frío, y no se puede, sobre todo las semillas de araucario, por ejemplo, después de seis meses ya pierde completamente su viabilidad si no es mantenida en condiciones de heladera. ¿En qué influencia en este los factores? Bueno, va a influenciar en la calidad de las semillas, en calidad final del almacenamiento, en el poder germinativo, o sea, si no se realiza, no se realiza nada, o está con presencia de unos microorganismos, a la larga va a traer disminución en el poder germinativo, y ahí la queja, digamos, de la calidad de las semillas. Y la presencia de Nampinof, esto también puede producir una reducción en la cantidad de plantas que uno espera obtener con cierta cantidad de semillas, o el debilitamiento de los plantines para el ataque de otras enfermedades. Acá vemos, por ejemplo, como un hongo, que es presente, que es uno de los que ataca la semilla, que en este caso, es una cercospora para el caso de soja, ¿cómo afecta el porcentaje de germinación? En el eje de las X, vamos a ver distintos porcentajes de manchado de las semillas, 3,5, 23%, 26%, 41%. En el día, con 30 porcentajes de semillas se diluye por el porcentaje de germinación. En esta era el porcentaje, porque en la primera barra, digamos, poca cantidad de germinación, ya ha adoptado por el porcentaje que germina el 100%. O sea, cómo este microorganismo, este patógeno, está afectando a la germinación de semillas. Bueno, los patógenos pueden estar en la superficie de las semillas y eso es más fácil de encontrar con algún fungicida previo, digamos, al momento previo al almacenado que se coloca, puede solucionar mucho esta presencia de patógenos en la superficie de las semillas. En cambio, en el interior, o sea, cuando está por debajo de los tegumentos de las semillas o en la nucela, es más difícil de controlar. Puede ser que esté en ambos lados, tanto en la superficie como en el interior. Bueno, esto básicamente es lo que vimos anteriormente al contacto con el suelo y con humedad, condiciones favorables, comienza la infección, o sea, empieza la germinación y también la infección. Que puede ser, como vimos, preemergente antes que pase el nivel del suelo o postemergente una vez que pasó el nivel del suelo. Acá tenemos ejemplo de un pino, por ejemplo, en vivero, como está afectado, generalmente aparece ahí en el medio de una, del almácigo, ¿no es cierto? Afectado. Bueno, ¿cuál puede ser la causa en esta presencia de hongos en estos viveros en coníferas? Inapropiado manipuleo en el cosecha de conos. El cono cae al suelo, lleva tierra, no se lo maneja bien. El almacenado con exceso de humedad, esto también, como les decía, trae aparejado la proliferación de estos hongos y el sobresecado del cono. O sea, que también el exceso de secado puede ser contraproducente tanto para el poder germinativo como para la calidad de la semilla. Acá están distintos plantines, distintos microorganismos que son presentes en plantines de vivero de pino, ¿no es cierto? Esfaroxis a piña que también ataca ya en estado de pinos adultos, Pitium, Colectotricum, Fusarium, que como les decía es conocido, Pitium también ya lo conocen, Alternaria ya hemos hablado, Pestalotia, Fomopsis, son distintos hongos que producen este secado de plantines a nivel de vivero. Hongos saprófitos o con escasa patogenicidad van a producir, van a apretar debido a la cosecha de conos, como les decía, no en condiciones asépticas, que tiran al suelo, que ya están sobremaduros, que ya han pasado el momento de la cosecha. La extracción de semillas también puede ser en este momento el manipuleo, digamos, si no son en condiciones asépticas, con las manos incluso del que está manipulando, puede provocar la diseminación de hongos. en el proceso de testado de semillas y en el proceso de siembra. En todos esos momentos es donde se puede hacer contaminación para el caso de hongos. Bueno, presencia de hongos en semillas y saníferas, vamos a encontrar que siempre van a dar pesta, pesta y aspera. Estos son hongos que generan el almeja para pared, por ejemplo, cuando una frutera y aparece ese hongo al suelo verde, porque lo respetable como una fércula, bueno, ese es hemicidio, a fergilios es similar a la decoloración verde. Risopus es un hongo que está asociado al suelo, que se multiplica muy fácilmente y es muy invasivo, alternaria, botryptis, ericium, fusarium, también está presente. Y vayan observando que siempre son los mismos hongos que van a ir apareciendo, en este caso es particular de semillas de conífero. Acá tenemos pericilium, como les decía, ese hongo que crece sobre las frutas y a veces sobre los panes viejos, digamos, que también está presente, al igual que a pericilium, son los dos que más inciden en cuanto a una beneficio de semillas de conífera. Risopus es un hongo que es también es un hongo por ser que la aparición son tan importantes. En semillas de maíz, bueno, fíjense nuevamente, pericilium, apericilium, fusarium, siempre se repiten básicamente los mismos hongos y bueno, por supuesto las condiciones de humedad relativa y temperaturas tienen que ser adecuadas para la proliferación de estos hongos a distintos niveles. en semillas de trigo, alternaria, fusarium, en altísimo porcentaje, bipolar y sodoquiana, 47%, y dreselera, que es un hongo específico de las gramíneas, en bajo porcentaje. efecto de la presencia del hongo en semillas, ¿qué pasa? Bueno, produce rápidamente la pulición de los conos, por lo tanto, hay escasas semillas que estén viables y mucha dificultad en la extracción de la misma porque es como si fuera una masa de gomosa, digamos, que es difícil individualizar a la semilla y por lo tanto va a producir la pudrición de la semilla, ¿no es cierto? Posteriormente. O sea que sería casi inutilizado, digamos, un cono que esté en esas condiciones. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el manipuleo de los conos, momento de la cosecha y cómo se lo trabaja es importantísimo para evitar esto que estamos hablando. Bueno, evitar, cómo se controlaría evitar juntar conos del suelo, que es un poco lo que estamos hablando, ahí evitaríamos todos estos hongos que son relacionados al suelo, ¿no es cierto? Como es el caso del usopum. Evitar estratificar semillas infectadas en el caso de que encontremos conos que estén podridos o estén en estado avanzado con semillas ya infectadas, más vale eliminarlos y no mezclarlas con aquellas que provienen de conos sanos. Tratar las semillas con fungicidas, generalmente lo que se usa para el tratamiento de semillas es el metirán cobre o los tirán, que vamos a ver ahora algunos ejemplos, para sí, en forma práctica, sería más o menos unos 5 gramos por cada kilo de semillas, cualquiera sea la semilla, sería una proporción de eso, es un polvo que se coloca sobre las semillas, se mueve, se lo zarandea, digamos, para que se esparrame el polvo este fungicida y eso pasa luego al almacenado. evitar siembras en tiempo fresco, o sea, ya una vez que tengamos las semillas, es un poco lo que hablábamos en el caso del tabaco, ¿no es cierto? que en el caso de tabaco en momentos frescos tenemos poca recuperación de la trichoderma que sería uno de los antagónicos que está presente en forma natural, en muchos casos en los almacenados o en el suelo. Presencia de hojas en semillas de soja, bueno, nuevamente para que recuerden aspergillus, venicilio, cruzario, fíjense que siempre son los mismos nombres de los hongos que aparecen independientemente de cuál sea el tipo de semilla que estemos hablando, ¿no es cierto? Forestal, leguminosa, gramiña, que siempre son los mismos. ¿Cómo se los trata? Bueno, acá tenemos carvendazín, que funciona sistémico, gran cobre, cobre, diácea, con cintas propios de 20, de 70, de 20, de 50, 40, de 70, la cual cree que es mermé, no hay precieta 70, y la proporción que hay de carvendazín con el tirán cobre, no es cierto, aplicado en momentos previos a la siembra. El TVZ, que es el tiabendazol, 20 gramos cada 100 kilos de semillas, y el TVZ, o sea, el tiabendazol más el tirán cobre, también en estas proporciones. Pero en forma práctica, como les decía, 5 gramos de, sobre todo de estos pobres, por kilo de semilla, es una buena recomendación para utilizar en forma práctica. Algunas enfermedades que se presentan en conos de coníferas, son, por ejemplo, roya, roya, de cono, acuerden que la roya generalmente tiene o pedero, 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 no, se va a acuerdar el ciclo, y por lo tanto puede haber un corte, digamos, al no complementar su ciclo. Y esta es una de las razones por las cuales yo calculo que no hay la roya del cono del pino del sur, digamos, porque básicamente acá nosotros, si bien el pino del ioti es el hospedero principal, es el hospedero alternativo, no está presente, ¿no es cierto?, acá. El roble, no hay cultivos comerciales de roble como sí hay en el norte, en América del Norte o en algunos países de Europa. Entonces, una de las formas de evitar, digamos, la introducción de este problema, que es muy importante, puede llegar a producir la mortandad de las plantaciones de pino, sobre todo en el caso del ioti que es susceptible, es evitar la introducción o los cultivos comerciales de roble. Esa sería una de las estrategias más importantes que existe para evitar, digamos, estas enfermedades que aparecen a través de los conos. Y, bueno, por último, no sé cómo estamos a hablar de esta manera, por último, tenemos el caso de la mariposa del piñón. Esta mariposa del piñón es en conos de araucaria, el nombre es la expedicia araucariae, fue descubierta, digamos, en plantaciones de araucaria. Acá tenemos a la izquierda el estado pupal y a la derecha media averiada, pero es la forma adulta, ¿no es cierto?, de estas mariposas que es de hábito nocturno por su color, digamos, más bien pardusco. Es la causante, en este caso, una hembra porque tiene el ovipositor bien marcado, diga, en la parte superior y en la parte inferior está el macho. Esta hembra, o sea, esta mariposa es causante de problemas en plantaciones, es lo que se llama el caruncho de las araucarias, que es la que produce, inserta los huevos, digamos, ahora vamos a ver en qué forma, sobre los conos, los conos de araucaria y la larva que crece a través de la eclosión del huevo se alimenta del prótalo, ¿no es cierto?, el prótalo, la anucela, como quieran llamarlo, de estas semillas de araucaria. Entonces, al emerger esta larva para formar la pupa fuera de la semilla, produce una herida y esta herida hace que la semilla esta sea inviable o es un indicador de que la semilla es inviable porque se ha alimentado la anucela y por lo tanto la semilla no tiene la reserva sumitiente para su germinación. Entonces, acá vemos, digamos, que se ha clasificado en la parte de abajo el gráfico semillas sin daños aparentes y arriba las semillas con daños evidentes, o sea, aquellas que tenían la manifestación de la de la salida, digamos, de las semillas de la semilla de la arucaria del insecto. Se hicieron tratamientos distintos con agua en el caso de las líneas de la niña 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 amarilla en la niña de la niña de la niña que se utiliza también en el trabajo que tiene un grupo de la niña que es nitrogenado del cual le da una cierta actúa como si fuera un fertilizante de esa nitrógeno en las plantas por lo tanto además de insecticida tiene ese poder como de incorporación de nitrógeno en el plantín. Son de los de nueva generación aquellos que han cruzado zoología conmigo se han de acordar de que esto actúa sobre las hormonas de la juventud y de envejecimiento la neotina lo que produce es un cambio de las mudas rápidas de manera de evitar que produzca daño en el estadio global y el mercado la cuestión que en cada caso de niña verde es un pesticida destacar bueno y en los recorregos lo que muestra es la acción de sillas pero a un otro serían por cien la proporción de eliminación fíjense que en la pandemia con daño evidente el porcentaje de eliminación no pasó del 40% siendo los tratamientos con el inacropil o sea este nuevo insecticida de mejor generación lo que favorecieron digamos ese proceso de germinación mientras que cuando la semilla sin daño aparente el porcentaje de germinación es mucho más alto y puede llegar hasta 80% 90% de germinación y los tratamientos con agua fueron en ambos casos los que tuvieron menor porcentaje de germinación o sea que está demostrando que los insecticidas hacen un cierto control sobre estas larvas y también en eso en muchos casos mejoran el poder germinativo de las semillas bueno y qué pasó acá están las plantas tratadas con los distintos tratamientos ver el crecimiento cómo han desarrollado los plantines y bueno medimos la altura de la planta en centímetros para ver digamos lo que habíamos observado además del porcentaje de germinación que es lo que pasaba con este con la altura de las plantas para mostrar un poco bueno en la primera columna sin daño en la segunda columna con daños bueno con agua el crecimiento tanto como la germinación fue directamente el más bajo con diferencias significativas con respecto a los demás tratamientos el imidacropip que le decía es el insecticida de mayor de nueva generación esto significa de que se utilizan bajas dosis por volumen de agua en relación a los otros dos que son el dimetobato y mercaptotión que serían insecticidas ya de más viejo desarrollo a eso llevan altas dosis en volumen mientras acá estamos hablando de 300 centímetros cúbicos en mil litros de agua acá estaríamos hablando de un y medio a dos litros de producto comercial por cada mil litros de agua o sea casi cinco veces más lo que hay que utilizar de estos productos bueno y con la altura con daños baja en todos los casos digamos sin mucha diferencia entre lo que es el dimetobato pero sí es muy marcada cuando las semillas no tienen daño se puede ver en la foto el mayor crecimiento que han tenido en las plantas en esto y un poco es debido a el control digamos que se hace sobre el insecto que está presente en la semilla y el efecto como les decía de ese grupo amina que hay sobre el plantín y que hace la diferencia con el resto de los tratamientos bueno eso es todo por hoy no sé cuánto falta cuatro minutos estamos bien entonces esto es todo por hoy ahora le paso la palabra a Deya si querés hablar un poquito de ella del tema de las consignas para el día de hoy bueno hola Juan Pedro hola a todos yo voy a compartir un poquito mi pantalla para que vean qué es lo que van a trabajar ahora proponer qué consideraciones van a tener el momento de instalar un vivero asilo abierto de eucalipus y de mamates considerando el aspecto asito sanitario acá justamente van a volcar todo lo que vimos en la clase de hoy las cosas que tienen que contemplar va a ser la ubicación del vivero la preparación del suelo que se le va a realizar ahí entra lo que es la parte de desinfección la siembra el tipo de semilla que van a utilizar el sistema de riego que van a implementar y los cuidados posteriores para prevenir la aparición de enfermedades es bastante amplio integra prácticamente todo lo que vimos hasta ahora en la cursada y bueno esperamos que lo puedan desarrollar sin dificultades en el caso de que tengan algún inconveniente con las consignas o los interprete o haya alguna cosa que por ahí no entiendan no hay problema con que envíen un correo o manden algún mensaje en el grupo de protección justamente para eso está en el grupo pero no copian lo posible sí que los trabajos sean individuales no en lo posible y en lo imposible en lo imposible sí porque yo justamente la idea de que yo reciba todos los trabajos que yo voy mirando y voy viendo todo y si me suena algo medio parecido bueno eso es todo bueno gracias para todos entonces nos vemos el próximo de martes con los de agronomía y con ambas estudiantes el próximo jueves un próximo jueves